Bienvenidos a la parte número 7 de mi let's play de Mega Man 4 y vamos contra DIVEMAN! DIVE 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 DIVEMAN! Que no, no, no es Hardman, no se confundan Tiene el mismo modelo, lo único diferente es que tiene la peseta de la cabeza, pero no No es Hardman Las estén estas piráneas molestas Y no sé qué estaba haciendo acá, no sé por qué estaba yendo con los globos arriba Ah, sí, por los pinches, pero... bueno Flashstopper for the win, ya saben Hace todo el juego tan, oh, tan, tan, tan fácil Acá están los metros que están en el agua, pero bueno Les recomiendo que usen las habilidades de los Roadmasters en estos niveles porque pueden ser un poquitito molestos Yo tengo este juego memorizado como la perna de mi mano, así que sé dónde usar todo y sí Enemigo genérico, ballena gigante Yo pensé que podía pasar por ahí pero en la pared invisible Así que hay que matarlo Y sigue acá Es el único nivel en el que puedes llegar a servir el Rush Marine, no me acuerdo si en el castillo de Cossack se necesita, no me acuerdo bien Soy tan contradictorio, acabo de decir que tengo este juego memorizado como la perna de la mano y después digo Eh, no me acuerdo si se puede usar esto en el castillo de Cossack Así que no me mola, Eddy, que me vas a dar Y Tank, gracias Ay, eso es tan bueno Toadman No sé por qué estoy haciendo la armada Toadman acá, se muere más rápido con el otro arma Con el Megabaster normal Ouch Ah, ya me acuerdo que estaba haciendo acá, estaba tratando de pasar el hierro muy rápido y no me importaba nada Acá anda a ver cuántas veces me pegan los enemigos Miren esto Daaaaa 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 Ah bueno, no me está pegando nada Jejeje Acá Daaaaa No me importa, quiero pasar el nivel Jojojojojo Tengo 3 de vida, ya llego Uh, me olvidé que había una ballena Me había olvidado que había una ballena y mi la idea que tenía Pensé que ya estaba en el final del nivel Así que Por suerte tiré ese ataque y no me tiré los misiles de mierda que me hacen bosta Pero acá sucede algo muy... Bueno, ven que ahí hay una caída Como dije antes, hay ítems secretos en el Merman 4, así que tiré ese Que hay pinches Y agarra, no sé por qué estos son un arma de Toadman, será que estoy muy pelotudo, pero bueno Tírense y van a llegar al segundo ítem Que es el Wire Wire, que nunca lo sé, pero quería mostrar dónde está Sí, lo creo que lo hice una vez, no me acuerdo del Wire Pero... sí, lo más que... casi... tan solo lo agarré para mostrar dónde está Quiero que sepan dónde están todos los ítems Así de bueno Y una vez que tengan que agarrar eso aparecen acá Otra vez contra la ballena, pero con toda la vida llena Hice una rima sin querer Así que si tienen poca vida les recomiendo que se tiren A menos que ya hayan agarrado ese ítem Aunque nunca me pasó de haber... agarrado el ítem Haberme metido de vuelta al nivel y tirarme Creo que te quedas trabado Ay, bueno, ese es un poeta que tira los oídos Morí Ven, ahora podría... creo que me puedo tirar de vuelta, por lo demás no lo voy a hacer 9 E-tanks Increíble Flash Marine Aunque no es necesario usarlo acá Pueden pasar corriendo tranquilamente ¿Yo por qué? Este nivel me lo tengo memorizado Mentira Pero me lo sé cómo es, entonces yo dije Al carajo, quiero llegar rápido al Diveman Así que voy a hacer esto lo más rápido posible, no me importa perder vida Así que yeeeey ¿Qué estaba haciendo? No se preocupen, es el único nivel que hago estas pelotudeses Bueno, acá estamos contra Diveman Y su habilidad es el arma de Skullman Skullman Bueno, acá estamos contra Diveman Y su habilidad es el arma de Skullman Skullbarrier Hardman, digo Diveman Es hora de motor Dive Comete estas calabiras Forro de mierda Hagan esto, disparen, salten Activense el escudo Activense el escudo cuando tiran el cohete Y acérquense a él, y hagan eso Bueno, es bastante fácil No me ayudó a atacar, estaba muy asustado Tenía poca vida No quería morir Pero bueno, esta fue la parte número 7 Ah no, perdón, me falta decir qué ítem te da Me estoy acelerando Matando a Diveman Conseguimos el Dive Missile Que no lo uso mucho Solo lo hago cero para el boss que vamos a ir ahora Pero nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver